Aquí podemos celebrar que las piezas del puzle están encajando, que no es casualidad que hayamos marcado un récord histórico en la EPA en empleo, que a su vez hemos marcado un récord histórico en las listas de espera sanitarias esta última semana, que a su vez también hemos batido un récord con las listas de dependencia. Todo está relacionado.